Buenos días, nos dirigimos hacia el desayuno. Un poco tarde y tal, porque bueno, podríamos madrugar mucho, pero yo ya fui a nadar y quedó como un reloj. Así que vamos por aquí, por allá. Por ahí nos vamos a desayunar, luego contamos. Vejaros que ambiente aquí, está animado, ¿eh? Dice Dani que esto es el desayuno inglés, pero que me pase echando. Eso ya que así es la comida más que el desayuno. El del más moderado, ¿no? Sí. Bueno, vale, pues hala. Vamos al tema, que hay que alimentarse. Bueno, pues ya estoy, ¡buah, qué bien! Alimentado, qué bien alimentado. Allí en la Cala San Vicente, que es hacia donde nos dirigimos nosotros. Bueno, un poco cerca, más o menos, ¿no? Sí. De la Cala, hacia la izquierda. Hacia la subida y a grabar, venga. Hay que trabajar algo, no va a ser todo aquí fiesta. Claro, hombre. ¿Eh? Bueno, pues ya después de desayunar, ya nos hemos desplazado aquí a la zona de la subida, apoyadas a Cala, y estamos aquí ahora pendientes del semáforo, que está en rojo, porque como veis, esta parte toda de la derecha se ocupa con las asistencias. Es el problema que hay siempre en esta subida, ¿no? Que no hay una, un sitio, digamos, claro para, hay que ponernos un poco para atrás, ¿no? Que igual viene alguien ahí. Sí, viene, sí. Bueno, vamos a apartarnos. Coge aquí todo esto. Sí, mientras tú maniobras. Verde ya, mira, justo. Verde. ¿Y aquel que viene, entonces? Pues, pues, la liaremos. Ahí viene un tío... Tenemos que apartarnos aquí a la derecha, mientras se pasa. Vale. Muy buenas. Ahí estamos viendo las asistencias. Lo que decía yo, teníamos ahí un semáforo en rojo, pero alguno, el semáforo en rojo... Tiene ese tal tónico y... Y tuvo problemas. Y tuvimos que arrimarnos aquí. Mira, ¿este dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Otro. Para saber. Claro. Como ya ha estado en cambiar, no está dando para atrás. Bueno, paro aquí. Lo de poner la puli tienes o aquello, eh. Tienes o aquello. Hay que andar aquí buscando las curvas. Encima hoy estamos intentando que haya sombra, porque hace un calor de la leche. Y fijaros dónde estoy, eh. Ahí va Dani, con los cartelitos. Y yo estoy aquí arriba subido. Que... ¿Por dónde ha subido el señor? Pues aquí campo otra vez. Por aquí todo. Por ahí me he metido y luego por ahí abajo, que está un poco complicado. Hay que hacer un poco de escalada. Malo que para Dani, aquí no le vale. Porque no... Aquí no es capaz de subir. Y si fuera capaz de subir con ayuda, luego el problema sería bajar. O sea que... O sea que imposible. Entonces... Aquí me quedaré yo y vamos a poner ahí el cartelito. Para que veáis, eh. Esto tiene su aquello. Si grabo esta curva por aquí, ya está ahí. Pues ya hemos puesto los cartelitos. Y ya estamos ahora mismo a la sombra. Voy a grabar la primera desde ahí. Eh... Sí. Desde ahí voy a grabar los prioritarios. La primera de las subidas. Y Dani, estamos aquí con aficionados que siguen en la camarina. Y además aficionados de pro aquí, de toda la vida. Por eso siguen en la camarina, claro. Por eso. Los buenos. Los buenos. Exactamente. Y tenemos además tres generaciones. Sí. Tenemos al abuelo. El abuelo Juan. Al padre. O sea, al hijo. Al hijo Carlos. Y al nieto. O sea, tenemos al Juan. Carlos. A Carlos. A Alex. Y Alex. Y Alex. ¿Te gustan los coches, no? Qué raro, ¿no? Porque fíjate que a tu padre le gustan. Y a tu abuelo le gustan. Qué raro que te gusten a ti también, ¿no? Sí. Y además estás ahí. Fijaros dónde está. Mira, qué visión. Mira, está aquí sentado. Está aquí. La segunda. Exactamente. Sitio seguro. Primera línea de playa. Ahí va. El jefe de seguridad. El jefe de seguridad. Sí, señor. Pues ahí está. Las comprobaciones pertinentes. Eso es. Bueno, ¿y qué? Entonces, empezamos por el abuelo. Ya muchos años siguiendo esto. Sí. La verdad es que ya nos faltan las fuerzas, pero el gusto tenemos el mismo. Y la afición la misma. Pero no solo como aficionado, sino que también participaste. Sí, bueno, ya hace muchos años ya ni me acuerdo. Bueno, pero bueno, pasaste al otro lado. Ahí estuvimos. Es decir, cruzaste la línea, ¿no? Ahí estuvimos. Como el primer libro de Edani, ¿no? Más allá de la línea roja. Estuviste más allá de la línea roja, ¿no? Sí, sí. Aquí no tuve la puerta en Palma, sí. Pero hace muchos años ya. Pero sois de Ibiza, ¿no? De Ibiza, Ibiza. Nativo indígena. De la isla. Muy bien. Y ahora pues se ve de otra forma también. Pasas envidia de no poder tal. Sí, la verdad es que todavía lo añoro. Me encanta, me encanta. Pero me gusta porque veo muy bien montado. Seguridad, sobre todo, que es lo más importante. Siempre. Y veo una discusión buena. Oye, y tú que has corrido, ¿aquí te gustaría que corriera o no? Porque no, no corres, ¿no? No, por desgracia, por desgracia. No, no. ¿Tú quisieras? Me hubiera buscado siempre. Sí, ¿no? La verdad, la verdad es que no. No, no me gustaría que luciera. ¿Prefieres...? Sí. Mi hijo vivió alguna anécdota conmigo así, anécdota, y el nieto no. Y me cuidaré mucho ni de que lo vea ni siquiera. De hecho, el nieto está aquí aficionado al fútbol también, ¿a que sí? ¿Eh? Claro, hombre. Si tiene más futuro al fútbol, ya te lo digo. Lo que pasa es que, claro, hay tantos, hay tantos jugando al fútbol, hay tantos, tantos y tantos. Pero fíjate, oye. Todo puede llegar. Nunca se sabe. Todo puede llegar. Claro, claro, nunca se sabe. Yo el apoyo se lo daría, pero intentaré que no. Intentaré que no. Bueno, pues nada, eso al final, nada, lo que... Lo que toca. Lo que tenemos desde la barrera que también se ven bien, ¿eh? Sí, ¿no? Desde aquí más tranquilo, ¿no? Y más barato. Y más barato, por supuesto. Que esto es muy caro, ¿no? A mí siempre me lo dicen. No sé si lo dije alguna vez igual, sí, pero como digo tantas cosas en la campanilla, igual lo repetí 300 veces. Me dicen, tú que estás metido en el mundo del motor, ¿cómo no metes a tus hijos? A correr en karting. Digo, precisamente porque estoy en el mundo del motor. Y sé lo que cuesta correr. Hay padres que dicen que lo que se gasta de los coches no se lo gasta en droga y fiestas. Sí, sí, ¿eh? Hay que buscar algo positivo. Hay que mirar la parte positiva, sí, sí. Hay que mirar la parte positiva. Pues nada, nosotros vamos a estar aquí situados. Perfecto, agradecido y muy bien, la verdad. Este año está mucho mejor porque no nos llueve. Sí. El año pasado, pues... ¿Tuvos en campo también el año pasado en lluvia? Sí, sí, sí. También la verdad que los coches ahora en Campeonato de España, el nivel cualitativo aquí se ve y se nota. Los tiempos primero y luego para la aficionada también es una cosa muy atractiva. Aquí la pena que al ser la última del campeonato y hay ya campeonatos decididos, solo falta el de la categoría 3, pues que hay pilotos que no están. Porque no está Jaivilla, por ejemplo, hay pilotos que faltan. Sí, el que está resuelto es el de la 2, realmente. Claro. La 1... Sí, la 1 no está resuelto, pero... No está resuelto, pero bueno, de hecho están los dos aquí todavía jugando. Están aquí. Y Fombona, bueno, Fombona ya. Fombona llegará hoy, a ver si lo vemos. Sí, hoy no lo veremos. Yo creo que... Lo que acabamos comentando ahí en la camarina, que al final a última hora llegaron sus mecánicos. Sí. Para verificar el coche, pero José Antonio, por un tema familiar, está de viaje y llegará hoy. Pues, dependientemente de las conexiones de aviones y tal. Sí, pero va a ser complicado que pueda salir, ¿eh? Sí, a ver si le da tiempo hoy a llegar a competir al menos hoy en la oficial, sería el intento. Sí, a ver si llega, pero... También para eso necesita un permiso de los comisarios deportivos. Claro. Ya sabéis si hay que hacer alguna manga de entrenamientos, pero bueno, queda a criterio de los comisarios. Si es un piloto que se reconoce que tiene experiencia en el trazado y demás, pues se le puede dar permiso, ¿no? Y Fombona un poco de experiencia tiene. Como es que lo conoce algo. Algo sí, algo sí, algo sí. Pues eso, pendientes un poquito, a ver si llega, pero bueno, lo vemos complicado que pueda subir hoy, ¿eh? Pero bueno, si no lo veremos mañana, podremos disfrutar de José Antonio y de ese DTM mañana domingo. Así que hay que venir mañana también. Vale la pena porque es un aliciente tener a... Sí, sí, ¿eh? ¿Tú vas a ir dónde? Aquí mañana. ¿Vas a venir mañana? Claro, por supuesto, claro. Faltaría más. Pues nada, oye, gracias por seguirnos, que... A ustedes, de verdad. Al final, para eso curramos, ¿no? Para que la gente lo vea. El soporte que nos dais para que se conozca el ambiente y el tema de... Sí, sí. Yo estaba pensando más que nada en ti, por si algún día no puedes venir a las carreras, que tienes la cámara y es como si la estuvieras viendo. Sí. Al final es como si estuvieras... Yo lo sigo todo. Aunque no puede estar aquí presente, yo a través de los medios lo sigo todo. Sí, sí. Para verlo todo. Tanto aquí como en Palma como en todas partes. Claro, claro. Bueno, pues nada, seguir disfrutando, ¿vale? Gracias. Gracias. Ahora aquí a la sombra. A ver si tarda en llegar el sol aquí. Venga. Hasta luego. Gracias, chicos. Bueno, me decías antes... Hablabas de... ¿De quién me hablabas? De Juanito Paya. Que había estado aquí organizando... Pues organizando y uno de los primeros que corrió, corredor aquí también. Aquí hizo también carreras por ahí. Pero aquí fue uno de los primeros con Manolo Adana. Y como la camarina es mágica, hemos hecho plas. Y ahí está. Y aquí tenemos a Juanito Paya. ¡Hola, mi friend! ¿Y qué tal? ¿Ahora ya viendo los toros de la barrera? Sí, porque la verdad es que cada vez los cuernos son más grandes. De los toros que pasan, ¿eh? De los toros que pasan. Cuidado. No, bueno. Cada época tiene su cosita y ahora, pues bueno. A dejar a la gente joven que empuja fuerte, pues déjalos correr. Uno ya tiene otras prioridades en la vida. ¿Y qué recuerdos tenemos de esa etapa? Muy buenos. Muy buenos y muy duros. Porque la verdad es que era, digamos, organizar la carrera esta, digamos, a base de mucho esfuerzo físico, empeño, ganas y poco apoyo al principio. Y poco dinero. Claro, claro. Pero bueno, se ha ido haciendo, se ha ido consolidando la apoyada y ahora está siendo una apoyada muy bonita y la verdad es que de las buenas del campeonato de España. Y el tema de organizar, que siempre tienes que aguantar luego, ¿no? Es algo ingrato, ¿no? Sí, bueno, la organización, todo el mundo, digamos, es como, no sé, como las matanzas que se hacían aquí en Ibiza, que todo el mundo llega a la hora de la cena, cuando está todo el trabajo hecho, ¿no? Pero ahí detrás hay un trabajo muy fuerte. Sí, claro. Hay un trabajo fuerte y hay una gente, digamos, que ahora le está dando fuerte. Le está dando fuerte como le estábamos dando fuerte antes nosotros. Y la verdad es que, bueno, si no tienes ganas y te gusta esto, se hace pesado, pero bueno. O sea, que tú ya estabas con, empezaste con Manolo. Sí, yo empecé con Manolo, Manolo Adana, con Escan, con, digamos, Rafa, con, digamos, mucha gente, digamos, de aquí de Ibiza. Ahora se me ha ido un poco, un salto del cielo, pero bueno, mucha gente de aquí de Ibiza que creamos un grupo de unos 10 o 15 personas. Y, bueno, empezó hace años. Nosotros cogimos el relevo de una gente que las dos, tres primeras carreras las hicieron ellas, que era, digamos, Verdera y, ¿cómo se llama este? Verdera, Ferragut. ¿Y Bufi? Bufi no, pero Santi Cabrit. ¿Ese Verdera es familia de Damián? ¿Ese Verdera es familia de Damián o Verdera? Sí, sí, es su tío. Ah, el tío de Damián. Sí, señor. Santi Cabrit, exactamente. Sí, sí. Estaba ya metido por ahí también la familia Verdera, ¿no? Sí, sí. Bueno, fue el primer organizador, digamos, de la expullada. ¿Y aquí siempre fue la asistencia en la carretera o alguna vez se llevó a la cala San Vicente? No, a ver, perdón. ¿Las asistencias? Sí, que están ahí todos en la carretera ahora, básicamente, antes de la salida. Sí. Están ocupando siempre ese carril. Se ha hecho siempre igual. Siempre igual. Siempre igual. Es que como siempre fueron las subidas, ¿no? Pues acá, hace unos años, pues hemos ido ya acostumbrándonos a los parques de trabajo. Se añadieron a la subida Aguas Blancas, que fue un añadido, digamos, a la subida de la cala San Vicente. Digamos, siempre se ha hecho, pues bueno, el mismo tramo, el mismo recorrido. Sí que a veces se ha alargado más el parque de asistencia, o esto se ha alargado un poco más, depende de los participantes. Y, pero bueno, siempre se ha hecho, digamos, la salida del mismo sitio, la llegada. Sí, es que antes estaba comentando, porque es un auténtico caos esa zona de abajo, que era mucho mejor que la salida, o sea, que las asistencias estuvieran en la cala San Vicente, y vas subiendo los coches poco a poco. Hay mucho tramo. Se ha pensado, incluso se pensó en habilitar, digamos, un trozo de terreno que está antes, digamos, del puente o lo que sea, pues hay un trozo de terreno. Lo que pasa es que, bueno, eso es tierra. Y ahí, pues bueno, marquetas, cosas tal y cual, no se quieren meter allí por el tema de, bueno... Bueno, pero mucha distancia, ¿de cuánto estamos hablando? Porque el otro día... Estamos hablando de un kilómetro. Nada, eso no es nada. Pero también tiene la salida de la carretera de Aguas Blancas y toda la salida para ir para San Carlos. Que es un inconveniente muy grande, que quizás fue lo que paró, prácticamente, que no se diera a lo de abajo, eh. De todo. De la salida del puente, digamos, de donde se cierra la carretera. De la curva del puente, ahí. Perdón. Nada. Hasta el cruce de Aguas Blancas y esto, hay tres, cuatro kilómetros. Sí. Hay mucho costo. De prueba, era un aquí para salir de abajo, no se podía del todo. Sí. Pero bueno. Se hablaba de salir de... Te lo digo porque es un caos ahí abajo. O sea, es... Siempre ha sido un caos, pero es un caos organizado. No es un caos anarquista. Bueno. Que hay que diferenciar. Es un caos organizado. Yo discrepo un poco porque el primer año estuvimos ahí más de media hora en un atasco guapo. Y ahora, porque... Puede suceder, lo que pasa es que no es habitual. Que ese atasco puede suceder una vez o dos, pero... Es que hay un semáforo, pero no lo hacen ni puñetero caso. Porque yo pasé el semáforo en verde y bajaba en coches. O sea, digo, para qué... Pero bueno, no sé. En fin, yo creo que sí que sería mejor intentar poner las asistencias en otro lado. Se ha ido repartiendo, digamos, siempre se ha ido, digamos, adaptando, digamos, la situación a lo que hay. Sí que es verdad que un año, las asistencias y los puestos que había, que me parece que fue el primer año, el segundo año del campeonato de España que se hizo aquí en Ibiza, llegaban las asistencias hasta después del puente. Claro. Había, no sé si había sesenta y pico, digamos, inscritos. Me parece que este año no sé cómo está la cosa, porque estoy un poco... No, hay menos, hay menos. Pero... Ya te digo, la cosa llegaba bastante abajo de la sana. Bueno, nada, habrá que buscar una solución. Habrá que buscar una solución que sea... Con una pala, una retro y eso... Rápido lo solucionamos. Y público había entonces, yo creo que un 30% más que no hay. Ahora seguro un 40% garantizado. Pero bueno, es lo que decimos, que la cosa está como está y... Pues nada. A ver. ¡Halo! ¡Escan! ¡Que te surta el reportaje! Este fue... No se ve caso, está un poco lejos, pero bueno. Este es Escan, que es también conmigo y con otra gente. Y él sigue, él sigue. Él sigue, él sigue. Ahí lo tienes, mira. Es el gato viejo de la empresa. Mira qué pesado que ahí sigue, ¿eh? Sí, pero ahí está viejo. Ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, pues traían el material para los comisarios, ¿no? Bueno, ahí está el escobón y... Efectivamente, material habitual. Pues muchas gracias por atendernos y... Pues nada, ha sido un placer. Lo que pasa es que la memoria, el disco duro ya falla un poco y me sabe mal no darte más datos. Me falla a mí que soy bastante más joven, o sea que... Ya estamos, con que la abuela fuma. Bastante bueno. Bueno, hombre. Que sí, que sí, que sí, que sí. Un poco. Un poco, un poco. Un poco más joven. Un poco, ¿no? Unos meses, venga. Maravilla. Bueno, venga, gracias. A vosotros. Ya. Queda un poquito ya, ¿no? Para que empiece esto, Dani. Sí, unos 15 minutos aproximadamente. Vale. Y nos sigue llegando aquí gente de los que organizaban aquí en los viejos tiempos, ¿eh? Van apareciendo, que había llegado uno más. Además, ya nos da información, o sea que están haciendo briefing ahora. Sí, están haciendo briefing. Bueno, briefing o briefing, depende de cómo se vea. Eso he escuchado, eso he escuchado. Bueno, ¿y tú te llamas? Andrés. Andrés, ¿y qué pasa? Que también estabas metido aquí en... Estuve un tiempo, sí, en la organización, sí, sí. ¿Y cómo te engañaron, de esa manera? Bueno. Gracias, pero es que gracias a mí. No fue tan engaño, no fue tan engaño. No fue tan engaño. No fue tan engaño. Si te gusta, al final, al final te metes. Te metes. Sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, las épocas pasan y tal, pero... Sí, sí. Lo de cada momento tienes o época, otra época tienes un momento y ya lo he dicho yo, tú tranquilo. Sí, bueno, vale. Y además dejé las carreras y ahora he vuelto otra vez y... Ah, chau, ¿tú corrías antes? Sí, yo siempre en la tierra. Sí. Siempre en la tierra. Lo dejé unos años y ahora he vuelto otra vez y ahí andamos. O sea, estuviste metido corriendo, luego organizando y ahora vuelves otra vez a correr. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta? Correr. Hombre, yo es que correr he corrido en circuito y en... Bueno, en circuito, solo en circuito. De tierra y de asfalto. Y el circuito, la tierra es lo que más me gusta. Con el Teo, habías corrido también de San José. Sí. Con un salto de tiempo. El Teo. La tierra es lo que más me gusta. ¿La tierra? Sí. Ese auto cross. Ajá. ¿Con qué? Con un Renault Clio. Ah. ¿Y qué experiencias tienes? ¿Qué recuerdos? Más que experiencias. ¿Qué recuerdos tienes de la época de organizar? De aquí, de la organización. Pues mira, son unas experiencias. Alguna anécdota, yo qué sé. Es que hemos vivido tantas cosas. Sí. Tantas cosas, sí. Buah. Como, yo qué sé, estar toda la noche sin dormir porque viene la gente a entrenar y pararlos a ayudar a algún piloto que ha venido de fuera. O un año nos hemos ido a Alicante a traer coches que a la semana siguiente venía la carrera de aquí. Y hemos ido a ayudarles a traer los coches aquí. Yo qué sé, hemos hecho, hemos hecho mil y una. Nos hemos ido con Manolo antes de hacer el Campeonato de España. Nos hemos ido con Manolo hasta el FITO a conocer a pilotos y a conocer a la organización del FITO. Bueno, la mujer de Manolo es asturiana, ¿eh? Sí, 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 lo sé, lo sé. Hemos dormido en casa de la madre de Leo, sí, sí. Sí, sí. Hemos hecho mil y una. Has comido bien, supongo. Sí, por supuesto. En tineo. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, sí, sí. Bueno, bueno. También nos tirábamos aquí los fines de semana cuando hacían las subidas de motos, poniendo balas de paja. Poniendo balas de paja y descargando balas de paja de... Sacándolas de... De la... De la vaquería. De la vaquería. Descargamos balas de paja para cargarlas en un container. Yo qué sé. Hemos hecho mil y una. Muy bien. Bueno, bueno. Pues nada. Unos años muy buenos. Sí, sí. Duros, pero bueno. Buenos recuerdos, ¿no? Además, éramos un equipo que nos penetrábamos un montón. Y os reís mucho. Y nos reíamos lo que más. Sí. Lo que más. Pues eso es lo importante siempre, ¿no? Pasarlo bien. También lo decimos a la gente que corre, que tampoco hay que obsesionarse con ganar. El caso es pasarlo y disfrutar. Ganar al final es lo de menos. Claro, hombre. Porque nosotros... Te llevas lo mismo. Si ganas, como si pierdes. Pero... Si pierdes y te lo has pasado bien... No pasa nada. Te llevas más. Nosotros tenemos un amigo que dice que lo mejor de la subida, no es hacer la subida. Es hacer la bajada. Cuando bajas... Y está todo el mundo ahí... Es cuando más disfruta. Es cuando más disfruta. Es cuando más disfruta. Es cuando más disfruta. Es soriano. Es negro. Es soriano. Es soriano. Pues dice que lo más divertido de la cala es la bajada. No es la subida. Es la bajada. Es que cuando subes no te aplauden ni los doyos. Es que cuando subes... No te aplauden cuando bajas. Y es cuando te ven. Ni tampoco estás para que te aplauden. No. Es cuando te ven. Ni para mirar a la gente. A ver si... Es decir que ha llegado arriba y que puedes volver a bajar. Para volver a ser la segunda. Si va subiendo y saludando. Mal asunto. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues nada. Enhorabuena a los tres por haber estado ahí metidos en la organización. Que este señor ha organizado algo y sabe lo que es organizar. Yo hice un par de cosas y dije nunca más. Yo no valgo para esto. Por eso. O sea que tenéis toda mi admiración. Tenéis... Quien hace algo vale. La verdad que se ha agradecido siempre y nunca se hace bastante. Tenéis mucho mérito y además hay otra cosa que siempre decimos. Y es que parece que a la gente eso le parece mal. Que el que organiza tiene que ganar dinero. Sí, sí. A poder ser. A poder ser. Exacto. Porque haciendo un trabajo, el trabajo gratis... Exacto. Lo de ganar dinero todavía está por... Alguna recompensa tiene pero no sé si es realmente monetaria. Ya, bueno. Yo sé que sería lo... Sería el objetivo, por supuesto. Sería lo que tendría que ser. Sí, pero... He dicho en un principio que es uno de los mayores defectos... Sí, sí. Claro, claro. De hecho, si no se fuese por las... Por las organizaciones... Digamos, las instituciones, digamos... Públicas. Sí, sí. Hay varias pruebas también. Pero bueno, es una de las punteras. Es una de las punteras y las instituciones, digamos, eso lo saben y por eso apoyan lo que... Y se hace lo que se está haciendo. Como es el campeonato de España. Son años que ha habido más de 10.000 personas viendo la carrera. Sí, sí. Que para una isla como es esto y la población que hay es mucha gente. Es lo que te digo yo ahora, que ahora en teoría no hay ni el 50. También ha corrido aquí el camión de... ¿Albacete? Antonio. ¿Albacete? Y claro, el plan de exhibición. Sí, sí, sí. Ah, bien, bien. Y nada. Bueno. Pues nada. Nosotros hemos tenido también la oportunidad, hablabais de 10.000 personas, hemos tenido también la oportunidad de venir a la subida y que no hubiera nadie porque el año que se corrió... Sí, sí, 2020. Sin público una cosa como un poco rara, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa un poco extraña. Había gente pero estaba buscando... Escondidos. Estaba buscando setas. Sí, sí, sí. A nosotros buscabais setas. No nos visteis ese año. Bueno, yo vi alguno que yo iba caminando por la carretera y de esto... Mirá la bollita y me decía... Estar estábamos. Sí, si alguno vias. Yo, de hecho, estuve buscando setas. Sí, eh. Hay que decir, no encontré ninguna. No encontraste ninguna. Pero estuve buscando setas. Porque había mucho ruido, ¿no? Y entonces... Encontraste los coches de casualidad, pero tú venías a buscar setas. Sí. Por supuesto. Decías, ándame, que así hay una carretera. Sí, respetuoso total. Eso es respetuoso total. Bueno, bueno. Oye, pues muchas gracias y enhorabuena por... Por eso, eh. Por todo el trabajo y que haya pujada muchos años más. Vale. Pues muchas gracias. A vosotros por venir. Gracias. Ay. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 pues llorar baja sin problemas el coche aparentemente pues aquí ya después de bajar los prioritarios esperando a que suban los siguientes no tardará mucho en subir y yo sigo aquí con adolfo este el otro cuando se ha ido marchó a dar una vuelta por ahí bueno que adolfo que estamos hablando aquí de el correr del atletismo y tal ha sido marchador y de los buenos que ha estado ahí a punto a punto hemos estado muchos años pero ya lo dejamos y bueno fue una época muy buena eso de la marcha es complicado no porque tienes que ir ahí sobre todo la técnica y no la verdad que es un sacrificio y constancia pero bueno bien y muchas horas de entreno que era que hacías distancias muy largas si cinco kilómetros bueno y estuviste bastantes años sí desde alevín infantil alevín cadete y por qué te dio por eso pues bueno me dio por el atletismo y ahí estuve unos años haciendo practicando este deporte porque tenías a alguien que hiciera eso porque te gustó en el colegio no me gustaba y decidí apuntarme y bien no injusto porque me llama la atención no porque que justo hicieras eso no porque marcha bueno pareces bueno esto de ir aquí pues bueno practiqué ese bueno el proyecto es ese ese deporte y al final pues bueno se me daba bien destacar y a ganar ahí a ganar y a ganar y a ganar y hay que ir al que el que ganas es el que hay que lo que pasa es que desgraciadamente bueno aquí viene ya no sabemos muy bien por qué si tuviéramos radio lo sabríamos oiga pero no tenemos que vamos a hacer que te digo yo que no sé qué te va preguntando bueno se acabó porque bueno que se pasa por el baño y al final pues bueno la vida va cambiando y dejando que si hubiera sido futbolista y bueno ya estaba jubilado no tenías que estar burrando ahora aquí en la isla seguro y no te queda oye que este chaval merece mucho la pena así que ya sabéis a ver si a ver hombre a ver si no hablamos sólo de fútbol lo hablamos de más cosas que reivindicar otros deportes siempre decimos que sólo se acuerdan del resto de deportes cada cuatro años cuando hay olimpiadas no están todo el año entrenando muy duro muy duro muy duro la gente no tiene ni idea de lo que hay que entrenar realmente como digo yo yo cuando corro una maratón no lo duro no es el día que corre la maratón lo duro son los cuatro meses que tuve que entrenar para correr la preparación que conlleva ahí está ahí está la verdad que es así pero bueno ahora mismo ya sigues haciendo deporte de otra manera mantenerte en forma si tiene suerte y el tema del curro y todo que siempre es complicado aquí en ibiza además están los alquileres por las nubes pero bueno vamos luchando luchando que no queda otra que aprovecho ya porque ya que tengo esta oportunidad de decirlo aquí al gobierno de aquí de las islas baleares en general que yo no sé que a veces aquí falta la mano de obra no hay mano de obra pero como coño va a haber mano de obra si están los precios de los alquileres por las nubes hombre habrá que tener un poco de ayuda a la gente que viene a trabajar aquí o de alguna forma pero que no puede ser es que una persona tiene que pagar por alquiler la mitad de su sueldo o más eso es inviable entonces no sé habrá que hacer algo no digo yo a ver en fin no va a servir para nada lo que digo pero bueno por lo menos lo digo y queda a gusto siempre siempre no no servirá para mucho pero bueno si yo fuera cristiano ronaldio tuviera estos 50 millones de visualizaciones pues a lo mejor si no pero bueno si alguien ahí con un cargo gordo lo oye pues oye que lo sepa que hay que hacer algo por arreglar la vida esta gente porque si no es imposible trabajar así bueno vamos a pagar los coches i ¡Gracias! 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 Ahí baja el coche de seguridad Allá abajo está Dani ¡Saluda! Estoy aquí yo, que me atragando Vaya sitio, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Aquí, ¿eh? Aquí Dani no puede subir Creo que ya lo comenté antes Porque hay que hacer un poco de escalada Desde ahí abajo Pero luego el sitio es... Está guay, ¿eh? Estamos pendientes de que empiece ¿Qué hora es, Dani? 5 menos 20 Todavía han subido... Solo han subido una manga Bueno, la de prioritarios De entrenos Y la de entrenos oficiales 1 Y nos faltan dos mangas La de entrenos oficiales 2 Y la de carrera Que en la de carrera, no sé si lo ha dicho ya en Camarilla Pero ya no sé lo que digo y lo que no En la de carrera solo suben los de campeonato de España No suben los de... Los del tramo, que es un tramo de cronometrado, ¿no? Eso, eso no sube Así que nada Bueno, yo sigo aquí reponiendo fuerzas Tengo esto Así que seguiré comiendo esto Hasta que empiecen A ver si empiezan ya de una vez N Francisca 3 2 2 1 2 3 ¡Suscríbete! 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 Vemos a Dani muy atento al móvil, eso quiere decir que tiene cobertura, cosa que no es muy habitual en esta zona. Estoy aprovechando que pidi aquí para subir los tiempos a las redes sociales. Yo luego os cuento el resultado. Ah, o sea que no me vas a contar ahora. Te lo cuento sobre la marcha. Well, benys. Bueno, pues tenemos completadas dos mangas de entrenamientos ya, en ambas el mejor tiempo absoluto. Espera que ve, sube el doble cero. El mejor tiempo absoluto y de la categoría 3 para Benito Pérez, que va a estar rodando en entrenamientos por debajo del récord que tenía el año pasado, el año pasado ya ha estado por encima de 2.10 y ha hecho las dos mangas en 2.9, 2.9.8, en Mario Senjo en 2.11. Bueno, son entrenamientos, lo serio empieza ahora. Luego, en la categoría 1, pues con la avería ya de la casa, que no ha subido en esta manga después de pararse en la anterior, el mejor tiempo lo ha hecho Gus Caro con el Porsche, en la anterior lo había hecho Sabi de la Vega con el Seat León y en la categoría 2, en las dos mangas, el más rápido ha sido el Mallorquín, Carbonell con la normal. Pues ahora lo que nos falta es la manga de carrera, la manga de carrera 1. O sea que aquí ya las cosas empiezan a ponerse serias. Y estamos en esta zona con, ¿tú eres? Andrea. ¿De dónde eres, Andrea? De aquí de Ibiza. De aquí de la misma Ibiza, ¿eh? De Ibiza. Andrea. Ahí está. Los dos Alex. Alex grande y Alex que está durmiendo. Alex Junior. Alex Junior. Y aquí está... Ah, no, que ya puedo hablar más alto. Esther. ¿En qué puesto estamos, Esther? Control número 7, comisaria deportiva y soy de Mallorca. ¿Eres de Mallorca? Sí. Vale, y ya tuviste que empujar uno, me decías antes. Sí, a primera hora de la tarde. Ya tuviste que hacer músculo y todo, ¿no? Sí. Bueno. Al doctor número 6. ¿Y qué tal? ¿Habitualmente estás aquí haciendo esto? Bueno, llevo viniendo aquí a Ibiza dos años. ¿Y te traes también? ¿Aquí en Ibiza? Los de Ibiza y los de Mallorca, ¿los lleváis bien? Exacto. Hombre, no tenemos mucho tiempo para salir a divertirnos, pero sí. Bueno, por eso no puede faltar nunca, ¿no? Tiene que haber tiempo. Sí, sí, sí. También hay tiempo luego por la noche un poquito. Bueno, hoy no, que mañana hay que madrugar, ¿no? También, también. Pero bueno, por lo menos tendremos que cenar, ¿no? Hombre, algo sí, algo sí. Pues, el tiempo de cenar. O te voy a decir una cosa, o incluso comer, que yo todavía no he comido. Y no miro para nadie. Es un habitual ya en esto, ¿eh? Bueno, algo sí, ¿eh? Picó alguna almendrita que tenía yo por ahí de reserva. Bueno, pues ahora va a empezar ya la manga última. Acaba de pasar el doble cero. Ahora pasa la de entrenar al cero. Luego ya empezamos. Y esta es un poco más cortita, porque ya no pasan los otros, los del tramo conometrao. Así que nada, ¿eh? De momento que siga todo bien, ¿vale? Que no tengas que empujar más. Venga, gracias. Ale, sigue durmiendo, ¿eh? Venga. ¡Hala, vamos! Venga, vamos! Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo está la cosa? ¿Tenemos noticia fresca aquí en plena subida, en plena carrera 1? Sí, aquí con emoción, porque estábamos esperando. Después de pasar Fernando Martínez con el Ibiza, el siguiente día que se ha llegado de la casa, se había reparado. El siguiente fue en buena, se había llegado a tomar la salida. Y pasa un minuto, pasan dos minutos y no llega ninguno. Y entonces aquí nos informa la comisaria, que ya ha escuchado por línea interna, que el número 6, que es el fiesta de llegado de la casa, se ha parado en el control 1. O sea, ha salido y se ha parado inmediatamente. Al parecer el problema, que ya nos lo comentan aquí, el espectador que lo vieron en la manga donde se paró. El papá de Alex. Fue aquí, exactamente. Y fue que se quedó sin acelerador. O sea, aceleró y el coche no aceleró y se paró. Algo similar a lo que le había pasado en Chantada. Exactamente. Allí se le bloqueaba y aquí parece ser que falla al acelerar. Entonces, un problema de acelerador, que ya sabéis que estos coches hay mucha electrónica y por lo que vemos, pues ha intentado reparar y no ha andado con ello de momento. Entonces, ahora Gerard, esta manga, evidentemente, ya no la va a completar y ya nos quedó incóndita. Del siguiente, en tomar la salida, sería Fonbona. Sí, Fonbona, ¿no? Si es que Fonbona ha llegado, que nosotros como estamos aquí en el mundo. Claro, no lo sabemos. Incomunicados prácticamente, pues no sabemos si está en la asistencia o no. Así que vamos a ver. Aquí, con emoción, para ver lo que depara esta carrera. Lo que está claro es que Gerard mañana no puede fallar ninguna de las dos mangas. Si no lo tiene ya... Si necesita completar las dos, claro, porque le basta un tercer puesto, pero claro, para eso tiene que hacer dos mangas oficiales. Eso es. Bueno, siempre que venga Fonbona, claro, que tiene que correr. Si Fonbona no completan dos, pues a Gerard ya lo tiene hecho, aunque no termine ninguna. Si ninguno de los dos completa, es decir, ganaría el campeonato. Llega como líder aquí. Bueno, pues desde luego esto, emoción hasta el final, ¿eh? Pues a ver lo que sucede. Parece por ahí. Bueno, pues ya. concluido la manga y tenemos noticias frescas de nuestro enviado especial a la pujada sacala tenemos muchas cosas categoría 3 y mejores tiempos absolutos la cosa está que arde porque ahora mismo mario asenjo va por delante de benito pérez por 89 milésimas de segundo y los dos rodando por debajo del récord clarísimamente mario ha hecho 20 87 81 benito 20 88 70 que los dos en los límites y de momento esa ventaja de 89 milésimas de segundo para mario senjo que mañana se lo juegan todos los dos está claro y luego en categoría 1 finalmente ha llegado josentonio fomona a tiempo de tomar la salida de esta manga como decíamos antes pues ya de la casa salido pero se ha parado en el primer puesto mientras que fomona ha llegado a meta con un color de 211 229 que es el tercero absoluto además de toda la prueba y lidera categoría 1 y ahora mismo con ese resultado con él ganando y con ya de la casa sin puntuar sería el campeón pero claro mañana planta mañana si siguiera repara esta noche pues mañana con hacer esas dos mangas y meterse entre los tres primeros le valdría que hay un margen importante porque el segundo ahora mismo es xavi de la vega a 16 segundos de fomona y a nada a 31 milésimas de xavi de la vega a 41 milésimas está gus castro con el con el porche y luego en la categoría 2 pues al final se han clasificado sólo dos ha habido bastantes abandonos y bastantes bajas y el mejor tiempo lo tiene jaime carbonell con la barqueta norma en 2 12 355 por delante del británico jim welland con la nova en 223 609 porque no ha salido en esta manga no ha tomado la salida el que venía con el número 1 que era también a perder no sabemos bien que le ha pasado pero no ha tomado la salida en esta que era la carrera importante exactamente bueno y tampoco ninguno de los m plus que había inicialmente previstos en la categoría 2 que algunos mismos entrenamientos ya faltaba alguno por ejemplo no teníamos ya en salida a catarina bermúdez que tiene un problema todavía en plus mayor tampoco teníamos que para mí era el favorito que era miquel campín con el brc br 53 que tampoco se presentó a verificaciones tenía un problema parece de embrague no llegaron las piezas entonces por la categoría 2 se nos ha quedado muy descafeinada de momento hoy sólo con dos participantes veremos mañana y nosotros ahora a recoger lo que hemos puesto antes cartelitos cartelitos y nos vamos para abajo y decimos adiós a toda esta gente y ya le sigue durmiendo a ver lo tienes no se ha enterado de nada no se enterará luego cuando vea el vídeo vale venga que se dé bien mañana pues ahora que acaba esto hay pasa ya recogiendo terminado esto la gente saliendo como tiros arriba y aquí ya recogiendo la mercancía a ver quién va aquí quién va aquí buen provecho dale más buen provecho qué tal tú eres yo soy final fina y tú es que te veíamos antes y recogiendo y aquí no cierras 6 no teníamos ahí el coche hay que la base coche bueno aquí está la cosa y tu compañero con él ahora gracias porque habéis estado aquí me habéis dado el play aquí a la cámara sí 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 muy bien muy bien vale venga gracias pues ahí está tu callo buen nombre sí señor y el otro allí y acabando de recoger el asunto vamos a hablar con otro momento hasta miguel me dio el coche y aquí tú que eres el ayudante jorge donde sois aquí de ibiza los dos te dice tú de mallorca no bueno pues nada oye gracias por la labor ya sabéis que habitualmente no como en esta no ha sido una excepción y tampoco hemos comido pero gracias al director de carrera señor juan conamos aquí está pues ahora voy a degustar las uvas de moika como ya sabéis que me encantan las uvas así que mira uva de mesa sin semilla del año 2022 por cortesía de moika graves 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 uvas en inglés a vosotros compartir con este bueno 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 qué tal la cosa empezó mal pero tuvimos ahí unas pequeñas incidencias pero bueno al final se ha terminado bien hemos terminado en hora y ha salido todo está bien sí creo que han comunicado la revisión y porque tenía una doble en la espalda del golpe el golpe y no lo importante el otro ya pues mira eso es bueno pues nada muy bien mañana hacer la otra y listo vale y acabamos el campeonato que hay emoción hay emoción y hay emoción hay emoción hay emoción bueno venga hasta luego puja asturias puja asturias el señor estuvimos con el entotana ahí lo tienes en ivy antonio ahora no antonio para los amigos en asturias no sólo lo encontramos fuera de asturias en asturias no lo vemos nunca para por allí nunca va por asturias todas las semanas estoy allí otra cosa es que nos encontremos otra cosa es que estemos nosotros nos encontramos en mil kilómetros luego eso sí pero en asturias no pero tenemos que quedar para ir a comer tenemos que quedar claro ahora que acaba la temporada estaremos un poco más ligeros que vamos a estar tres meses cinco meses sin vernos claro claro bueno entonces tendrás que desplazarte perfectamente si somos dos en novedo y uno en gijón porque vamos a desplazarnos bueno que como fue la cosa bien todo todo bien un clima perfecto una maravilla no hay caja no hay caja podríamos llevar algo para arriba y ahora ya cuando tienes el vuelo tú yo lo tengo marcha mañana a las 8 y 20 y nosotros pero vamos el vuelo de las 5 que había otros 8 y 20 nosotros no vamos con vuelo y podríamos haber ido en ese que hubiera sido un poco mejor y te llega el enlace para el de asturias no me dijo en el autobús hay autobús directo desde ahí está el fallo de hueling mañana a las 8 y media va directo a 20 directo a madrid y de madrid aquí nosotros salimos el enlace de asturias bueno pues mañana todavía nos veremos porque estaremos aquí por la zona de salida aquí lo dejamos pero me come las uvas al adivino tan buenas bueno estamos después de después de toda la jornada estamos en el hotel vamos a ir ahora dentro de un rato a cenar como viene siendo habitual a sidras tour ahí estará juan y seguramente estará también manu humberto y hijos antonio con de zumbola que nos tendrá que contar esta aventura para poder llegar a tiempo y salir a la manga y os sigo poniendo esta imagen porque la otra es la del trabajo el trabajo es por un lado aquí fijaros donde estoy aquí y por otro lado hay a mí me tocó aquí en la parte de fuera que está muy fresquito y muy a gusto y a ella dan y pues ahí por calor no lo que no está claro estás bien abierto y bueno pues nada aquí estamos ahora trabajando un poquito antes de ir al hotel voy a a ver si hago aquí copio cosillas y empieza lo de la camarina dani está ahí como el tema de de las fotos aprovechando que aquí tenemos cobertura porque toda la subida ya sabéis que y si no lo sabéis os lo digo yo que el tema de la cobertura está está de casualidad después de la segunda entrenamiento os pillé un hueco ahí que aproveché y pude subir al facebook y al twitter los resultados pero vamos poca ahí está una cosilla complicada así que bueno nada vamos a seguir trabajando que luego tenemos que ir a cenar así que igual que empecé con esta imagen os dejo con ella este señor que es aquí es el anfitrión cada vez que venimos aquí a ibiza estamos en sidras tour ahí está hoy éramos jóvenes ahí dani como siempre aquí estamos en casa aquí todos venimos al año entonces bueno aprovechamos y venimos pues aquí nos quedamos siempre esta ocasión cambiaron los días porque como hemos llegado de jueves pues a los jueves viernes y sábado nos despedimos el sábado y encantado de tenerlos en mi casa siempre cada año claro oye nosotros también estar aquí y tenemos que presentar aquí a fichajes que tiene aquí en sidras turno personal y sentamos al metro aquí está el metro que es dani es hombre dani como tú lo bueno abunda lo bueno abunda pasa que este otro no sea miguel no franco se llama generalísimo franco no perdón franco se llama franco un placer qué tal y mañana vas a ir con este señor por allá mañana vamos a ver la carrera de la carrera a ver a los santos y a veros a vosotros despedidas y de las turcas no despedida entonces no lo veremos mañana mañana estaré a pie de carretera sin caminar mucho que es el que uno lleva las carreras pero muy tranquilo viéndolo todo muy tranquilo y sí sí mañana tengo que ir a veros hoy cada año voy a ver el señor y ahí estáis viendo que a señor le gustan algo los coches aquí este este cartel cuando antes era asturibi y que nosotros estuvimos aquí en 2011 el programa sobre ruedas yo creo que lo habíamos contado y alguna vez en camarina que tenía un poco más abajo yo destacaría este año esta foto de la material que ya no está esta foto fue el rale de pravia cuando ahí quedamos estos scratch y subimos al podio con mi madre bueno que nosotros ya somos formales ya lo sabes sobre todo el año más formal que yo para la cama como es formal yo tengo manera de liarlos que lo sepa la gente de la camarina que no tengo manera de mirar mañana hay que dormir son muy trabajadores que no sepa en la camarina no paramos los tantos seguidores que tenéis en la camarina y yo uno más que uno más no tuvo todos los primeros seguidores ya de cita de campeones porque antes de conocerlo antes de conocerlos ya era seguidor de la página en 2002 y ahora cumplimos 20 años de página 20 años pero bueno ahí seguimos bueno venga ahí que se me había olvidado que se me había olvidado cómo se me puede olvidar esto pero bueno el catering fijaros lo que nos pone aquí juan los bocadillos de plomo de chorizo no porque mañana además tiempo vamos a empezar para el aeropuerto así que vamos a ir una botellita de agua porque no nos pongo una botella de vino porque no lo no 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 que luego salgan las tomadas torcidas pero os pongo unas unas botellas de agua bueno ahora sí ahora sí ahora ya adiós y nosotros ya también nos despedimos de la jornada de hoy sábados y que mañana será otro día y viva la camarina y viva la camarina adiós y viva la camarina